Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este miércoles y ahora vamos a platicar con nuestro estimado Rubén Ernesto Arriola de consultoría de este hora del consumidor con el cual vamos a platicar sobre la reforma a la normativa al servicio eléctrico. Pongamos mucha atención, este es un tema que siempre está en el tapete y más cuando usted mira su recibo de luz que llega todos los meses y no sabe por qué, qué pasó, bajó, no bajó, en fin. Estimado Rubén, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua, le damos infinitamente las gracias a Dios por estar en el canal y aclarar muchos puntos que hay con relación a la segunda instancia, el reclamo de segunda instancia ante la empresa distribuidora. Como podemos ver en pantalla, esta es la normativa de servicio eléctrico que cambió relativamente, que cambió relativamente el cambio injusto, injusto hacia los consumidores. Este cambio que se hizo por medio del Ministerio de Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, hicieron que los consumidores, usuarios del servicio eléctrico, ahora tengamos que pagar el 75% de la factura de consumo para poder introducir el recurso de segunda instancia. O una alicuota, dependiendo del monto que te haya salido en la factura de consumo cuando bajas a segunda instancia. Quiero aclarar esto, porque antes cuando introducíamos el recurso de segunda instancia, no pagábamos ni un Córdoba a la empresa distribuidora Disnorte Disur. Hoy por hoy, desde agosto del año 2022, se paga una alicuota y un 75% de la factura. ¿Cómo quedó? Al comienzo de la aplicación, en agosto del año pasado, eran de 300 kilowatts. Además, después, por peticiones que hicimos por vía correo a la gerencia de comercialización de la empresa distribuidora Disnorte Disur y otras organizaciones, la bajaron a 250 kilowatts. Si usted consumió más de 200 kilowatts en su factura de consumo en la segunda instancia, va a pagar el 75%. Si es menos de 250 kilowatts, va a pagar una alicuota, dependiendo del monto, valga la redundancia. ¿Por qué aclaramos esto? Hemos recibido quejas de la ciudadanía con relación a la segunda instancia y ante la empresa distribuidora, en las diferentes sucursales, sale la gente como enojada, muy molesta, alguna señora inclusive llorando, porque tuve que pagar para poder meter un recurso en segunda instancia. Me quedé sin la provisión de la semana. A ver, a ver si entendemos bien, que el público también entienda. Esto ya está en la gaceta, usted lo puede buscar en la gaceta. Sí, está en la gaceta. Vos antes te acercabas al centro de atención al cliente de donde pagas tu servicio básico de luz, y si no te parecía lo que te salió montado en ese recibo, vos inmediatamente te ibas a la atención al cliente con el ejecutivo y decías que lo que ibas a meter en reclamo. Sí. Pasó un mes, porque es un mes que te dan de revisión, bueno, estoy hablando de la última vez que lo hice yo. Pasó un mes, luego ahí si te dice y no te parece, vas a la segunda instancia que yo te hice. Correcto. En ese entonces cuando yo lo hice, pues no tenías que pagar nada, simplemente pasabas a la segunda instancia. O me imagino que por el alto cantidad de... De reclamo. No, 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 de voltaje que había salido, obviamente de Watt me imagino que me dejaron pasar. Ok, ahora no, ahora para pasar a una segunda instancia tienes que haber pagado, para que sea más claro, el 75% del valor que vos estás reclamando. Si consumiste más de 250 kW. Menos de 250 kW tenés que pagar una cuota que yo estaba... Una licuota que si vos te salió la factura de 1.600 Córdoba, puedes dar 600 Córdoba y metés la segunda instancia. Los mil quedan en reclamo. Los mil quedan en reclamo. Ok, y para la tercera instancia porque son cuatro. Sí, sí, ya en el INE ya no pagas nada. Ok. Porque ya vas al INE en recurso de revisión, después si no te sale a favor el recurso de revisión ante el ente regulador, vas a un recurso de apelación a la Junta Directiva del INE. Ahora, igual se sigue dando entonces que ese recibo mientras está en reclamo no te pueden cortar... Cortar el servicio eléctrico. Ah, porque obviamente ya pasaron como tres meses. Hablando de segunda instancia ya pasaron tres meses. Una factura en reclamo, estimado Giovanni, televidente de la revista, es un mes y 20 días. Una factura en reclamo. ¿Estamos hablando de la primera instancia y segunda instancia? No, todo el procedimiento administrativo, todos los cuatro pasos, un mes y 20 días. Ahí me hablan de mes en mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que por falta de conocimiento de la ciudadanía y por falta de divulgación por parte de la empresa distribuidora, mucha gente sale obstinada a, como dije al comienzo, alguna señora llorando y otros prefieren pagar. Porque dicen, yo ya sé cuál es la respuesta de la empresa en la segunda instancia, mejor la pago. Se está creando un conformismo de los usuarios del servicio eléctrico que es perjudicial. Entonces, la idea nuestra de estar en este programa y en esta revista es para que se reconsidere la aplicación de esta reforma a la normativa del servicio eléctrico. Los usuarios del servicio eléctrico hacen un esfuerzo para pagar esta imposición del Ministerio de Minas y Hidrocarburos junto con el INE y hace que la gente pague. También, es cierto que hay déficit económico por parte de la empresa distribuidora. Tiene que pagarle a las generadoras de energía eléctrica, tiene que pagarle a los proveedores de útiles de oficina, pagarle a los trabajadores que están en la atención al cliente, etc. Pero también el pueblo está sufriendo la consecuencia económica al no poder pagar estas cuotas que son imposiciones. Ahora, nosotros pedimos la revisión, ¿por qué? Porque hemos visto señoras llorando en las diferentes sucursales. Nosotros no somos los que nos quedamos en la oficina viendo el panorama de largo. Nosotros visitamos la Portezuelo, Rubenia, la Rotón del Huehuense, la de que estemos señor Lescano. En la próxima semana vamos a viajar a Tipitapa porque los reclamos están llegando constantemente. Lo bueno es que la gente ha aprendido a hacer estos reclamos ante la empresa distribuidora de forma personal o nos buscan a nosotros. Pero hemos visto las caras tristes de las amas de casa, que son las primeras a estar reclamando. Cuando le dicen a la jovencita o el joven que está ahí, mire, tiene que pagar tanto. Está bien que es su reclamo, pero tiene que pagar el 75%. El 75% o una licuota. Entonces, muchas expresiones oídos. Me quedé sin la semana de provisión. Así es, pero es parte de la normativa. Si usted no la conocía, pues ya Ruben explicaba por los diferentes motivos. Pero usted ya sabe. Y lo bueno es que si quiere tener una asesoría para poder obviamente ayudarle a que esto baje también. Porque no solo es el hecho de lo que usted gaste, también conocer su sistema eléctrico está bien y cumple con todos los parámetros para que no haya fugas eléctricas. Pues también se puede buscar con mi estimado Ruben. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Si nosotros estamos promoviendo lo que son las inspecciones técnicas de cabo a rabo, como decimos popularmente, le revisamos desde el panel de distribución hasta el último cable de su vivienda y nos pueden localizar en el barrio Domitila Lugo, distrito 4, donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras al lago, 1 y media abajo, a mano izquierda, contigo a una luminaria pública. Y se pueden contactar al 8680 7551 o al 8839 7768. Y nos pueden escribir al correo gestorconsumidor arroba gmail punto com. Ahí estamos a las órdenes y estamos atendiendo de lunes a viernes y los días sábados previa cita para atenderlo personalmente y explicarle todo esto que tiene que ver con el sistema eléctrico y poder reclamar con conocimiento y con causa. Muchas gracias Ruben. Siempre a la orden. Pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube Canal 12 Nicaragua. Twitter Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni.